nada crees que es mentira? no, esta vez nunca haré video sin hablar, siempre hablaré no se que me toque hay que bajar un poquito, Países, ven Monaco, ay no sabía mitología listo, musa si quiero cantar esta canción la de bueno por eso vamos a ver que sigue y cambié la forma de imagen de Movisel, ahora es así y además puede quedar con cualquier lugar, bueno ya estoy jugando, se me acaba el tiempo queda poco creo que valí madre ay, Azuc, que? ay, Azuc, que? ay, Azuc, que? ay, Azuc, que? ay, 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 ay Ok, otra vez ¿Té? ¿Receta? ¿No? ¿Receta? ¿Animales? ¿La lechuza? ¿Qué es la lechuza? No sé No importa, no sé, a ver Vamos a ver ¡Uuuh! ¡Shit! Y es que este va a ser el último ¿Qué es lo que voy a hacer mal? No, lo dejó bien Pensión Bueno, espero que les guste el vídeo En mi canal y chao O mejor, voy a jugar con mi hermanito que está al lado ¡Saludale! ¡Saludale a tu hermanito! Bueno, muy tímido Vamos a jugar Primero le hizo No podrá ver, pero yo sí Ustedes chicos verán ¡Shit! ¡Shit! Vamos a ver No ¿Qué puede ser? Ya sé No Ya sé Listo A ver A ver si puedes completarlo A ver Naturales Listo Es algo de la naturaleza ¿Listo? Ja, ja, ja Vamos a ver si mi hermanito puede adivinar Y a Luffy ¿Qué? ¿Qué? Vista Es una planta Vista Es una planta Te voy a dar una pita Hay un sol Girando Entonces Primero pronunciar Gira Y después sol Y después sol A ver si lo unimos En qué forma ¿Qué? Gira Funciona Gira Más sol Gira Gira Escribí Gira Y sol Gira Sol No No Adivino Jodido ¿Qué? Mentiroso Si Es girasol Pero también se pide Con la guía de gato Güey Gira Me B Es So Giras Sol Ay, una pausita Listo, ahora mi hermanito va a hacer Bueno Soy muy tímido Bueno, vamos a hacer ¿Ya? ¿Ya está el hermanito? ¿Sí o no? Sí Toma No vale, boludece Que lindo Hmm Caballo familia ¿Qué es eso? Es que no lo puedo hacer es fácil Bueno, no importa más, me toca Creo que este va a ser la última, chicos Vamos a ver Ya lo sé Ya sé, a ver, a ver Listo Listo, te toca Oye, porque está natural ¿Qué has hecho? Ay Ahora tengo que hacerlo todo de vuelta Dale, le toca Y no soque la casa Dale, divina Naturaleza Vale, que no queda cinco minutos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, así es lo mismo Mmm, tanto eh Uy, perdió Televisión ¿Cómo? Igual Esperen chicos, voy a hacer algo Así que el video se acabó Así que adiós ¡Gracias!